Hola a todos. Bienvenidos al canal Rumores de Estrellas, el lugar donde las noticias más fascinantes del mundo del espectáculo cobran vida. Si aún no te has suscrito, te invito a hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Hoy tenemos una noticia sensacional que ha tomado por sorpresa a todos los fanáticos. Andercel, la querida actriz conocida por su carisma y talento, ha decidido abrir su corazón y compartir algunos de los momentos más íntimos y secretos que vivió junto a Kerem Bursin, su colega y, según rumores, algo más que un simple compañero de trabajo. La sorprendente declaración llegó durante una reciente entrevista, donde Ander, con una sonrisa nostálgica, empezó a relatar esos recuerdos que hasta ahora habían permanecido bajo llave. Según Ander, todo comenzó en un viaje que ambos actores realizaron juntos a la costa de Antalya. Era un lugar mágico y estábamos fuera del alcance de las cámaras y los paparazzi. Allí realmente tuvimos la oportunidad de conocernos más allá de las luces y las cámaras, confesó emocionada. Ander compartió que uno de los momentos más especiales fue una noche bajo las estrellas, cuando Kerem le enseñó a tocar algunas canciones en la guitarra. La música nos unió de una manera que nunca esperé. Era como si en ese momento el mundo exterior no existiera, dijo Ander. Esta experiencia musical no sólo fortaleció su amistad, sino que también les permitió descubrir facetas el uno del otro que nunca habían visto en los sets de grabación. Otro recuerdo que Ander decidió compartir fue una competencia improvisada de cocina que organizaron una tarde. Kerem afirmaba ser un excelente cocinero, así que decidí desafiarlo. Terminamos preparando una cena con lo que pudimos encontrar en la casa donde nos hospedábamos, y aunque ninguno de los dos ganó, reímos hasta el amanecer, recordó con una risa. Este tipo de momentos, según ella, ayudaron a forjar una conexión única que trascendió la pantalla. Pero no todo fue diversión y juegos. Ander también reveló que hubo momentos de profunda reflexión y apoyo mutuo, especialmente durante días difíciles de rodaje o cuando los desafíos personales se hacían presentes. Kerem siempre estuvo ahí para mí, escuchándome y ofreciéndome consejos. Su apoyo fue fundamental en muchos momentos críticos de mi vida, compartió Ander, destacando la importancia de tener un verdadero amigo en un entorno a veces tan competitivo y exigente como es el del espectáculo. Mientras la entrevista llegaba a su fin, Ander agradeció tener la oportunidad de compartir estos recuerdos y enfatizó cómo estos momentos especiales han dejado una huella imborrable en su vida. La actriz también hizo un llamado a valorar las relaciones humanas y la autenticidad en un mundo donde a menudo prevalecen las apariencias. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por estar aquí con nosotros hoy en Rumores de Estrellas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y dejar un comentario abajo contándonos qué piensas sobre estas revelaciones de Ander Cell. ¿Crees que hay más historias por descubrir detrás de las cámaras? Queremos saber tu opinión. No te pierdas nuestros próximos vídeos y como siempre gracias por ver y hasta la próxima.